¿Quiénes colaboran para la consecución de este coliseo, aparte de la administración municipal? La cubierta fue conseguida directamente por la administración municipal, directamente por la alcaldesa. Hay otras obras que sí se están vinculando a otras autoridades departamentales, que es unos cuatro salones que tenemos para inaugurar, que lo vamos a hacer posteriormente. Tenemos también unas obras de proyección por parte a nivel nacional, que es la tableta para las canchas, el cambio de los techos de unos cinco salones, que eso se va a hacer en el segundo semestre por parte a nivel nacional. Pero lo de ahorita es únicamente de la administración municipal, de la alcaldesa, gracias a la doctora, por parte del personal directivo, comunidad, alumnos, porque es un objetivo logrado. Bueno Israel, vemos el piso del coliseo, me imagino que ya habrá un proyecto para la consecución de ese piso y darle una adecuación y que acto para practicar el deporte. Por ahora pues será como una especie de solución a un problema que es de lluvia y de sol. Pero para practicar el deporte pues vemos que es difícil de vivir al mal estado de la tableta. Sí, es una necesidad que nos queda para solucionar los pisos, tanto de las canchas como de los patios. Pero como les decía anteriormente, ya se llevaron los proyectos a nivel nacional para el cambio total de los pisos de las dos canchas y de unos patios frente a los salones. Esto ya está en vía de desarrollo, en vía de trabajo. Creo que en el segundo semestre estamos en esa obra. Israel, yo quiero felicitarlo porque es que hemos visto su trabajo desde hace muchos años. Yo creo que usted lleva más de 15 años en esta institución. ¿Cuántos años y se siente satisfacción con lograr la consecución de estas obras? Bueno, no son 15 años, son 38 años en este bello municipio y en esta institución, en la Pedro Fortul. Gracias a Dios me ha dado fuerza, voluntad y aquí estamos con todas las herramientas puestas para seguir luchando por la comunidad y por esta juventud de Villa Rosario que bien se lo merece. Ellos son los que me han dado esta fuerza, valor para seguir adelante.